El espíritu de trabajo de quienes están comprometidos con la producción de hortalizas y vegetales en Camagüey es notable. En la totalidad de los organopónicos hay un entusiasmo terrible, una decisión de echar para adelante. En los 122 organopónicos camagüeyanos, el mayor golpe del huracán Irma lo recibieron los sembrados. Pero ya la recuperación cambia el panorama. Por ejemplo, en la capital provincial, la agricultura urbana vuelve a matizar los colores de la ciudad. Los recursos los tenemos, la voluntad la tenemos, incrementamos un trabajador que anteriormente teníamos dos o éramos dos, ahora somos tres. Porque bueno, el esfuerzo ahora para fin de año es más violento y somos tres, tenemos toda la experiencia, hay posibilidad de que se pase un fin de año sin ningún tipo de afectación. Es la respuesta de trabajadores acostumbrados a cumplir con su tarea. La prioridad se llama producir, porque bueno, y vamos a producir, eso sí, que no le quepa duda a nadie. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubovisión Internacional.